Música Música Que ya no me quieres, que ya no te guste Y yo estoy sufriendo, y sigo llorando Y a ti no te importa, para nada me importa Música Vaya amor Música Música Vas y chingas a tu madre, yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada, ya no quiero nada Le diste llorando, pero aquí era tu madre Música Vaya piano, vaya piano Música Tanto amor, y para qué Música 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 Para que chingas a tu madre, yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada, ya no quiero nada Me diste llorando, pero aquí era tu madre Música Música Que ya no me quieres, que ya no te guste Y yo estoy sufriendo, y sigo llorando Y a ti no te importa, para nada me importa Música Música Para que chingas a tu madre, yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada, hoy te vas a la chingada, ya no quiero nada Me diste llorando, pero aquí era tu madre Música Música Vaya piano, vaya piano Música Tanto amor, y para qué Música 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 Con mi favor Música 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 Para que chinga con tu madre Yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada Ya no quiero nada Me viste llorando Pero chinga tu madre Te vas a la chingada